En la ciudad de la ciudad de Housley, en la ciudad de Housley, en la ciudad de Housley. Pero me di cuenta de la importancia de las composiciones y las canciones que, como dije antes, han sobrevivido décadas y siguen siendo importantes en nuestra cultura musical. Este disco es mi forma de pintarle homenaje a las canciones y a los compositores que han cambiado mi vida. No son de mi vida, pero... Hoy, precisamente, tuvimos un examen acá con Jesús López Universal. Él hablaba de la importancia de la cultura musical y de apreciar la música, que a veces en nuestros países nos hace falta apreciar la música como un patrimonio cultural, especialmente el pop, por decirlo, el pop contemporáneo. ¿Tú crees que eso es verdad y que esta es una manera como de realzar una cierta... La verdad es que todavía me he dado cuenta durante los años que, a través de la música, la música tiene como dar a un pueblo una identidad, ¿entiendes? En Colombia, se dice, y va a llenar, eso es nada, a mí su... ¿no? La cumbia, la salsa... ¿entiendes? So, para mí fue... Cuando empecé, el proyecto mantuvo en su mente, ¿no? So, fue un poco de... ¿como ya? De retiro homenaje. Sí, sí, de retiro homenaje. Gracias.